Otro tema, para finalizar, dicen que lo del alfa es un bulto, dicen que lo del alfa es un bulto, que no ha comprado el bugari, dicen del alfa, no ha comprado, señores, pero que no puede llevar en los cuartos ahí, pienso yo, o él puede llevar en los cuartos de una vez. Tú sabes que decir la información es sonar, decir que es mentira es sonar y después aparecer con la matrícula es para rematar, ¿me entiendes? Él dijo que no dijo, que no dijo, oye, que él no dijo que lo había comprado, sino que estaba en la agencia, se tiró una foto y la gente se puso loca, él no lo ha comprado todavía, pero es un proceso, el inicial no está todavía. A lo mejor que está para allá, vamos a ver, vamos a ver lo que dice ahí, maluco, bellito más lindo. Nosotros subimos el video en nuestras redes sociales de Pina, yendo a ver el Bugatti, y nos percatamos que es el mismo Bugatti que el alfa puso en la foto cuando anuncia que es el primer Bugatti que va a República Dominicana, ¿no? Queremos saber, el alfa sí compró el Bugatti, porque hay gente diciendo que no, que no compró ningún Bugatti. No, no, están viendo, están viendo carros, están viendo los carros, pasaron a ver los carros. No lo compró. El alfa no compró el Bugatti. El alfa no compró el Bugatti. No, todavía no. Todavía no ha comprado el Bugatti. Pasó a verlo, pasó a verlo, pasó a verlo, y sabes, como todo buen cliente que son, te lo enseñamos, y solamente hasta ahora. La imagen, ahí tenemos que no lo ha comprado todavía, pero está en eso. No puede usted ponerse... Claro, claro. Por ejemplo, le tiraron a nosotros un pájaro a Carlos, a Casablanca, salió el pájaro hablando, salió Casablanca regado, y después salió el pájaro demitiendo tres días consecutivos su mando, vio. ¿Hablando de quién? De Pájaro y Casablanca. Un solo tema, sale el pájaro criticando a Casablanca, sale al otro día Casablanca pillado por el pájaro, y después al otro día sale el pájaro y dice el pájaro, se hicieron una mentira. Con una información duraron tres días y acapanaron miles de días. Y así están haciendo con todo. El alfa se tira una foto primero con el carro, un día de comentarios, al otro día. Ay, que es mentira. Eso es más marketing, más mercadeo, mercadeo. Saca la matrícula ahorita. Claro, y hay otro sonido de pinga. Eso es así. Si saca la matrícula desde el principio, ¿qué va a haber? Un solo sonido. Eso es así. Hay que especular en los medios. Ellos viven de eso. El alfa, el sonido, le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien al alfa, su sonido. Hay algo también que está haciendo ahora Vaquero, que lo está haciendo para sonar, porque está más atrás que no. No, no, pero está pegado con la con... Hay una cancioncita de... Pero ponga la cancioncita de Vaquero, ahí. Pero aquí, ¿cómo es un enemigo Vaquero? De nuestro amigo de Vaquero. Oye. El pie que tú cogeas. Oye. Está sonando bien. Yo estoy viendo que Vaquero está tirando. Yo sé la pata que tú cogeas. Yo sé de la por allá, Vaquero, por favor. Vamos, Ricardito, pero yo estoy viendo. ¡Ricardito! Que se está mandando a hacer suéter con la confoto del lápiz. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. Yo sé de la pata que tú cogeas. ¡Ey, ey, ey, ey! Tú cogeas. Segundero calienta el carro, tú me tripeas. Llega a la vuelta que tú cogeas. Ahí está, Vaquero, Vaquero. ¿Por qué quería mambo? De la pata que tú cogeas, un desbos. Si Vaquero se mete al desbos, tiene un problema. Bolín, agárrate. Hay problema. Porque Vaquero es un tipo que sabe de música. Y es un tipo que tiene colores. O sea, que él tiene una religión. Que colores. Que bambú. Tiene una historia. Yo sé de la pata. Licardito, Licardito. ¡Dale, Licardito! ¡Ey, ey, ey! Yo sé de la pata que tú cogeas. Bueno, un saludo a Manuel Baré, conocido como Vaquero. y a Kunin, su hermano también con fotos de lápiz no, no, está bonito porque hay fuma de los habanos de lápiz ya eso se pasa porque, mira esa guerra pasó y fue muy exitosa una de las guerras en el mundo más exitosa fue la del lápiz vaquerón ahí sonó Arcángel también que el mismo Arcángel lo ha dicho señores, llegamos al final, soporte en cámara.net llegamos al final es verdad que cuando los programas son interesantes y cuando se está bien acompañado con una persona como usted ahora claro, un placer para mí tenerlo a usted yo quiero encontrármelo por ahí con usted se harinea quiero encontrarlo por ahí con usted se harinea para nosotros nos entremos a sí, pero tenemos que juntarnos a beber a usted no lo para yo sé de la pata yo sé de la pata que en tu cobre